Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Aquí estamos con el último Splasar que quedaba para anunciar Y es que ha salido un Splasar en conjunto para la S-Skin de Draven Draven, Urf Kench, Mew Kai y definitivamente este no es Belkoth Aquí tenemos el Splasar en general, la verdad que está muy chulo Sobre todo me quedo con el de, con el de, con el de Urf Kench Ahí lo vemos con la lengua de salida ahí por central Y el de, la verdad es que es muy gracioso el Splasar Le han querido dar un toque así muy carnavalero Aquí los tenemos individualmente, el de Draven Draven Que la verdad es que es el que más me desagrada Aquí tenemos el de definitivamente este no es Belkoth Aquí tenemos a Urf Kench y por último al Mew Kai Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado Comentadme que os parece el Splasar Y nos vemos en el siguiente video de League of Legends o de lo que sea Adiós